y hola chicos saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de en conociendo a y el día de hoy vamos a estar hablando de contra operación galuga lo primero que voy a hacer es agradecer al publisher por haberme dado la clave para probar y hacerle mis primeras impresiones a este juego y debo decir que me emociono muchísimo porque soy súper fan de la saga contra desde la época de la nes donde me lo terminaba con una vida así era mi vicio de niño luego pues jugué súper contra el contra de super nintendo hasta que bueno la saga empezó a caer un poco no sin antes haber jugado al contra de la sega genesis mega drive pero luego digamos que playstation playstation 2 las cosas como que no iba muy fina o algunos buenos juegos luego en playstation 3 hubo algunos lanzamientos digitales bastante decentes hasta que llegó contra 4 en la nintendo de ese que fue bastante bueno y ahora nos llega contra operación galuga de la mano de way forward una empresa la que a mí me gusta bastante aunque debo decir que hay cosas de este que no me han encantado y creo que todo cae en una cuestión específica pero antes de explicarle que es les voy a hablar lo que sí me ha gustado lo primero es que es un juego de contra del más puro y duro es como una especie de remake reinvención del primer juego más o menos o sea algunas de las fases son bastante similares terminan de manera similar aunque no voy a decir que es exactamente igual eso sí las fases son bastantes bastante largas no y bueno y es que en este juego nos dan bastantes opciones y también te intentan cómo contar una historia esencialmente pues algo está ocurriendo en esta isla han caído unos meteoritos etcétera y te nos han enviado a un escuadrón el cual luego ha desaparecido y por lo tanto envían a los machos más machos aunque en este caso tenemos también a otros personajes en este caso femenino va a investigar qué está pasando en la isla no entonces nuestros dos primeros personajes son los típicos de contra los dos personajes que siempre hemos tenido esencialmente pero en este caso pues han hecho varias cositas interesantes lo primero es que tenemos evidentemente el movimiento normal hacia adelante hacia atrás hacia los lados el salto pero ahora también tenemos doble salto cosa completamente nueva o al menos en lo que es la saga tradicional no tenemos entonces el doble salto y las armas la verdad son las típicas que hemos tenido siempre lo único que ahora sí podemos apuntar digamos que en 360 grados si así lo deseas con el analógico de otro modo también puedes jugar con el digital donde vas a tener sólo 8 direcciones de disparo pero con el analógico vas a poder disparar hacia todas partes tenemos el típico movimiento que se incluyó a partir de la super nintendo donde con presionar r pues el personaje queda como trancado en el sitio y puedes apuntar sin moverte cosa muy útil en varios momentos ahora las armas como dije son la típica tenemos la m de la metralleta la s del que es spread es decir hacia todas partes tenemos la h por home misil que se persiguen tenemos la c que es de la explosión la l de láser y la f de fuego eso creo que son todos los poderes que tenemos y entonces como se introdujo en contra 3 de super nintendo podemos tener 22 armas al mismo tiempo una cosa que me gustó mucho de este es que a diferencia de otros juegos de contra cuando agarras un arma esta no te reemplaza la que ya tiene sino que va al slot vacío y eso está bastante bueno porque a veces uno en el frenesí del combate no quiere reemplazar el arma si solamente tienes esa no y entonces cuando agarras la siguiente no te la reemplaza sino que te la ponen es lo que está vacío evidentemente tú puedes intercambiando cuando quieras la arma que ya tiene en tu slot pero además de eso le han agregado que si agarras en esos un arma que ya tienes esta llega como un nivel 2 es decir un nivel más avanzado de esa misma arma entonces ahora tienes digamos la c y cuando es que como sabemos es como un disparo de distancia corta pero que explota y hace mucho daño pero ahora además si lo tienes en nivel 2 que era como un vórtice que hace más daño pero también bloquea muchas de los disparos que hacen los enemigos entonces eso está bastante interesante igual con la h por ejemplo tenemos un segundo nivel donde la el digamos los misiles que persiguen son bastante más poderoso y lo bueno es que nuevamente si el arma que estás usando por ejemplo es una que ya x arma la s pero ya tienes una c y agarras una segunda c está automáticamente se va a esa que ya tenías es decir no tienes que cambiarla en el momento agarrar el arma para que estaba ya a segundo nivel así mismo tiene una opción donde podemos sacrificar las armas es decir sacrificas el arma y ésta genera como una especie de superpoder y este superpoder tiene diferentes digamos características no en algunos casos pues va a llenar toda la pantalla por ejemplo con la s esto crea como una una explosión donde hay montones de bala ocupando toda la pantalla acabando con todos los enemigos entonces en momento desesperado puedes sacrificar un arma para que te dé un superpoder digamos de un solo uso que te ayude a limpiar la pantalla de enemigos entonces como han visto ahora el juego tiene bastantes opciones interesantes así mismo una vez que terminas cada nivel tienes como puntos que puedes luego cambiar por diferentes en mejoras como obtener un punto más de vida porque a diferencia de otros contras acá no mueres con un toque sino que tienes energía tienes tres toques y ahí es cuando realmente muere lo que podría parecer que lo hace bastante más fácil pero la verdad es que el juego sigue teniendo un reto bastante considerable entonces habiendo dicho todo esto como han visto tiene bastantes cambios no tenemos la super explosión que teníamos en contra tres o sea esa digamos explosión que llenaba toda la pantalla esto lo podríamos decir que lo han cambiado por el sacrificio del arma esencialmente que es este superpoder entonces habiendo dicho todo esto dónde está el problema no como dije el juego tiene mucha variedad está bastante bien en cuanto a su jugabilidad tiene la dificultad que ha tenido siempre los niveles son bastante largo demasiado en algunos casos para mi punto de vista porque a veces pues como que se siente que es lo mismo y lo mismo y lo mismo sobre todo por ejemplo en el segundo nivel de la moto me pareció que ese pues como que exageraba un poco lo largo que era porque esencialmente era como muy repetitivo ese nivel en cambio en otros niveles donde pues como la jungla del inicio o el tercer nivel se sienten ya que es como una especie de pueblo se siente ya un bastante mejor en ese aspecto porque pues vas cambiando escenario tienes que ir saltando etcétera está la parte de plataforma que siempre hemos tenido entonces todo esto es bastante más interesante no que ese segundo nivel que es muy largo desde mi punto de vista pero el problema principal para mí y por el cual le resto puntos es desde el aspecto gráfico artístico técnico el juego está bastante bien evidentemente corre muy bien en cualquier sistema ya sea pc playstation 4 xbox nintendo switch etcétera va a correr muy bien porque no es particularmente muy exigente en cuanto al aspecto gráfico pero es que el aspecto artístico algo me parece aburridísimo y esto le quita personalidad al juego contra siempre destacó por ser un juego que en cada una de sus plataformas era una virguería técnica en la por ejemplo el contra de nes era muy bueno pero si tenías la versión de súper de súper famicom en disco era todavía mejor con efectos como en movimiento de las palmeras etcétera que lo hacían aún más bonito el súper contra luego también fue uno de los juegos top de la nintendo y el contra que fue un juego casi de lanzamiento de súper nintendo pues la verdad es que tenía un aspecto gráfico muy bonito pero además el estilo artístico era todo como el súper grito y súper oscuro la ciudad derruida toda esta escena y en pos apocalíptica futurística súper genial y acá tenemos que puedo entender el primer nivel pero ya empezamos incluso en el segundo nivel en el tercer nivel todo se siente genérico aburrido y esto le quita mucha personalidad al juego y creo que hace que el juego como que no sé se sienta demasiado genérico incluso que pareciera un juego de móvil y no lo digo por el aspecto técnico repito pero es que hay juegos que aún utilizando un 2d han hecho trabajo mucho más bonitos tenemos por ejemplo juegos en 2.5 de incluso como ori que aunque su digamos su target sea diferente lo que se nota es que desde los puntos de vista artístico es muy bonito este juego no estemos se siente genérico de ese apartado y esto hace que el juego pues se sienta un poco raro no no sé la verdad es que eso en general es lo que a mí más me ha fallado de este juego es que desde el punto de vista y gráfico no me engancha visualmente entonces hace que el juego realmente quiero jugarlo porque evidentemente me gustan los contras del juego está bien balanceado está bien hecho pero creo que desde el punto de vista técnico debieron haber hecho más y no me hablo de poner ray 3 y no más lo de nada de esto me hablo de que incluso se hubieran hecho un juego pixel art pero que hubiera tenido más carisma entonces acá tenemos un juego que está en 3d pero 2.5 de pero no destaquen nada o sea que hasta las sombras son demasiado sencillas los gráficos son súper coloridos lo cual para mí no pega con la estética de lo que siempre ha sido un contra necesariamente hubiera preferido no ser así como algo un poco más parecido a súper contra en ese aspecto o incluso al primer contra porque no si recordan era un juego bastante más como pos apocalíptico en este caso pues la verdad eso me ha decepcionado un poco y entiendo que algunas personas esto no les fue a gustar y a mí yo soy una de ellas pero habiendo dicho todo esto sería injusto catalogar el juego como mal ha visto algunas review y me han parecido un poco duras porque creo que el juego pues siendo una reimaginación del primero está bastante bien tiene la acción de los contras que todos esperamos si es cierto como dije que el aspecto técnico artístico está bastante por debajo de la media pero para mí yo diría que es un juego tranquilamente de siete puntos no que se merece pues una jugabilidad extrema dificultad muy buena ajustada o quizás al revés no una jugabilidad muy buena y una dificultad extrema como lo quieran ver pero tiene bastante variedad como dije van a desbloquear algunos otros personajes a medida que juega algunos poderes adicionales que después pueden ir combinando o decidiendo cuál es llevar en la digamos en la batalla dependiendo de los personajes que escojan entonces pues en ese aspecto creo que el juego te da bastante variedad y re jugabilidad así que yo particularmente yo lo recomiendo creo que es un juego que está bastante bien pero digamos que creo que pudo haber sido mejor al menos desde el punto de vista artístico técnico habiendo dicho todo esto espero que este pequeñas primeras impresiones te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego ahhh Gracias por ver el video.